Fumando y pensándote, yo no sé cuándo te volveré a ver Dices que lo jodí, yo sé que te fallé Ya ni puedo dormir sin ti porque me acostumbré A tener sesuada que nos daba sueño A sentir tu cara en mi pecho de hecho Aquí estoy mirando el techo Fumando y pensándote Me acostumbro a tu aroma y a sentirme dueño De cada una de tus partes fiel que te enseñó Hacerlo rico en la bañera pero ahora estoy Fumando y pensándote Fumando y pensándote Yo no sé cuándo te volveré a ver Dices que lo jodí, yo sé que te fallé Ya ni puedo dormir sin ti porque me acostumbré A tener sesuada que nos daba sueño A sentir tu cara en mi pecho de hecho Aquí estoy mirando el techo Fumando y pensándote Me acostumbro a tu aroma y a sentirme dueño De cada una de tus partes fiel que te enseñó Hacerlo rico en la bañera pero ahora estoy Fumando y pensándote Ya no sé, ya no sé qué hago extrañándote Estar lisa sabiendo bien que tú la escucharás Tal vez quieras volver pero la que no quiso cuando pudo No podrás cuando quieras como dice el refrán Yo sé que serás tú la que fumando pensarás O tal vez tu orgullo no te permita asimilar Que estuve pa' ti, que sin ti nada será igual Dime cómo puedo olvidar si sigo Me fumando y pensándote Yo no sé, siempre la te quiero ver Dices que lo jodí, pues baby está bien Pero sé que va a extrañarme Porque como yo no hay quien Te haré venir hasta que te daba sueño Cuando vaya a dormir y no tengas mi pecho Estarás tú mirando el techo Fumando y pensándome Y una torres ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.